experta perito en comunicación no verbal revela sus secretos. Llamó la atención la forma en que Rafael Márquez y Julián Álvarez tomaron la noticia de ser vinculados supuestamente a una red de narcotráfico por lavado de dinero, ambos enfrentaron la situación de diferente manera, es por eso que consultamos a una experta, la licenciada María del Carmen Quijano Aguilar, perito en grafología y grafoscopía con especialidad en morfopsicología y grafoselección por competencias y este fue su análisis. Morfopsicología de Rafa Márquez Rafa Márquez se presenta a la conferencia de prensa con un discurso al cual le da lectura, esta acción hace que se pierda la espontaneidad notoria en Julián Álvarez. La actitud de Rafa nos comunica que está apenado por los acontecimientos pues su mirada es baja, no sólo para la lectura del documento que tiene en la mano. Sus gestos son de profunda tristeza y decepción, se encuentra muy afligido. No puede asimilar lo que le está sucediendo. El tono oscuro alrededor de sus ojos nos indica debilidad y preocupación, es probable que no haya dormido bien. Asimismo, es indicador de cansancio físico y emocional. Sus manos permanecen siempre en el escrito, lo que comunica la indignación que siente. Recordemos que él cuenta con la admiración de la gente a nivel mundial, ha gozado de triunfos y logros personales. Ahora tiene miedo del desprestigio, desasosiego del futuro, del tiempo que tardará este acontecimiento. Su rostro indica que es una persona creativa, de mente abierta, algo terco, pero muy equilibrado en sus partes, mental, emocional e instintiva. Le gusta trabajar y disfruta lo que hace, pues esto, le ha generado grandes beneficios en el ambiente deportivo. Ama la libertad y los viajes, razones de sobra para su aflicción. Morfopsicología de Julián Álvarez. Julián Álvarez llega a la conferencia de prensa, tranquilo, con un pequeño guión al cual casi no dio lectura, lo cual hace que comunique sinceridad y confianza, tal vez con un toque de ingenuidad. Manifiesta seguridad en el manejo de su información, la conoce y la domina. Sin embargo, en varias ocasiones se lleva la mano derecha a la cara para limpiar el sudor, cubriendo su nariz y boca, lo que significa que está cuidando lo que dice y comunica. Durante su testimonio, mueve las manos acompañando sus palabras, esto evidencia firmeza y confianza. Asimismo, todo el tiempo enseña sus manos en demostración de espontaneidad. Tanta confianza ante un acontecimiento delicado nos indica que no tiene idea de las consecuencias legales que pueda ver, ni de las repercusiones a su carrera. Su rostro nos habla de un temperamento difícil, un tanto voluble. Goza de los placeres de la vida como la comida, la sexualidad, el descanso. Es perseverante y disfruta de las buenas finanzas y la abundante economía. Es empático, ama y gusta de ser apreciado y admirado. Sin duda, es trabajador y brinda servicio a los demás. Tiene don de mando pero es obstinado, idealista, revolucionario. Lo único que lo tensa es tener muchas ambiciones pues conoce y sabe que cuenta con un magnetismo potente en la gente. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.